Soy Sabrina de Argentina y vivo en Europa desde hace siete meses. Estoy trabajando en servicio al cliente internacional y hablar un segundo idioma es muy importante ya que te brinda oportunidades laborales y también te permite comunicarte con diferentes culturas. Tal vez todos tengan alguna experiencia de cómo se enseñan los idiomas en las escuelas y muy a menudo no dan resultados reales. Pero cuando encontré este taller, tengo que decir que era muy diferente a todos los que había visto antes. Aprenderás métodos que se basan en procesos de aprendizaje muy naturales. Por ejemplo, comprenderás uno de los mejores métodos para aprender como un niño y probarás por ti mismo cuán efectivo es este método. Para mí fue algo realmente nuevo y realmente funciona.